Definitivamente no existía esa intención de parte del arzobispo de Lima Porque ahí hay que diferenciar El interés por el control patrimonial de la universidad no es del Vaticano No lo necesita No solo eso, sino que además no podría ejercerlo Porque el Vaticano es un Estado Es todo un rollo diplomático que el Estado Vaticano controle una institución peruana Una asociación civil peruana Es muy complicado El que controlaría finalmente la institución local tendría que ser el arzobispado Y hay un interés del arzobispado en controlar la vida diaria Yo discrepo de los que dicen que esto es un asunto de plata Y eso incluye a Marcel Rubio Él insiste mucho que esto es la plata Yo no creo que el problema sea la plata, yo creo que es el poder Esa es una dimensión muy directa en la cual lo que busca el arzobispo Es decir, la iglesia católica me responde a mí Y eso lo vemos en la cantidad de sacerdotes diocesanos que han sido sacados de parroquias En las órdenes a las distintas órdenes religiosas O sea, las instrucciones a las órdenes religiosas sobre cómo comportarse El caso del padre Garatea En general hay una actitud de la iglesia soy yo Una actitud cesarista de parte del arzobispo de Lima Pero que se siente respaldada por el marco actual del Vaticano Porque esa es la actitud de Ratzinger ante la iglesia Un modelo que es funcional a eso Exactamente, o sea, la idea de que finalmente los obispos Tienen el mismo control sobre la iglesia local Que el pontífice sobre la iglesia global Entonces ese modelo cesarista Tiene mucho sentido Y claro, entonces Cipriani Más allá del hecho que sea el Opus Dei Aparte de eso le da un tenor conservador Profundamente conservador Reaccionario Ni siquiera conservador, reaccionario Sabiendo además el poder que el Opus Dei tiene en el Perú Exactamente Esta es la iglesia, además Creo que es la iglesia a nivel de América Latina Que más obispos del Opus Dei o vinculados al Opus Dei tiene Exactamente Y hay ahí una intención reaccionaria De volver a una estatus quo pre-conciliar Vaticano Digamos en la manera como la iglesia vive cotidianamente Y pre-Lay del 69 en el manejo de la universidad Que es la razón por la cual Las otras universidades apoyan a la católica en este caso Gracias por ver el video Gracias.